Bueno, me toca iniciar esta jornada que les decía a quienes me acompañan en la mesa, que es una jornada que hay que tener capacidad de disfrute y mucha responsabilidad. Porque veo a los que están del otro lado y capaz que querían... Veo palabras que me dice Mariela Bajito y Rostro, me dice no vayas a llorar Cristina. Y bueno, me comprometo a no llorar, pero sí a decir lo que siento y pienso de un proceso que cada uno de los que están en este local representan años de trabajo de un sector que ha sido el sector de educación inicial y de primera infancia que hace muchos años en nuestro país. Tiene la formación académica y tiene ese sentido y esa formación que a veces tiene el sector educativo con mucha responsabilidad con los niños y con sus familias. En un colectivo de educadores y de docentes, a veces en la estructura educativa, no valorado por la importancia tan trascendental que tiene apoyar a las familias y cuidar a los niños desde la primera etapa de la vida. Las bases conceptuales y fundamentales de que ese niño tenga las habilidades cognitivas, socios emocionales, que se generan las bases del aprendizaje posterior. Y en este lugar, con este auditorio, no voy a hacer ninguna exposición ni de la importancia de las neurociencias, ni del cerebrito como a veces yo hago, pero realmente es un reconocimiento a todos los docentes, a los auxiliares, a los maestros, a todas las estructuras de que trabajan en educación inicial y primera infancia hace muchos años en nuestro país, tratando de lograr esto. Nosotros desde la ex coordinación del programa Uruguay Crece Contigo, que ahora Mariela va a profundizar un poco más, tomamos en el 2012, teníamos varios espacios de trabajo de forma institucional y un espacio de trabajo fue con el sector de educación inicial y primera infancia. Ahí recogimos la necesidad en el ámbito del CSEPI de la trayectoria que había generada por la ley de educación, que la importancia de recoger y tener una continuidad y un marco curricular entre el diseñado, acá está Pilar Petingi, que representa después con Yolanda todo ese equipo, desde la dirección de primera infancia del Ministerio de Educación y Cultura, que fueron dando las bases de por qué no tener un marco curricular único que tuviera continuidad entre el marco curricular generado por el MEC y el de la ANEP. Y eso fue algo muy importante que nos generó por una necesidad del CSEPI, porque Uruguay Crece Contigo tenía y tiene la fortaleza de fortalecer a las instituciones viendo las necesidades que tienen las familias con niños y niñas pequeños. Y ahí recogimos ese sentir que tenía todo el sector educativo, trabajamos de una forma muy fuerte con el sector de la ANEP, con todo el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el INAU, con los centros CAIF, con los trabajadores, con todas las instituciones que recoge el CSEPI, porque están todos los trabajadores, todas las instituciones representadas. Y ahí vimos la necesidad de generar un marco curricular único que le diera una continuidad con una imagen como trabaja el mundo hoy en primera infancia. Ahí hicimos un llamado en conjunto en el cual, ustedes saben que este diseño curricular fue, las primeras bases fue realizado por Victoria Peralta, experta chilena en el ámbito de educación inicial y con vasta experiencia en el diseño de marco curricular en países de América Latina. Y ahí convocamos con la colaboración de UNICEF, con una cooperación técnica no reembolsable, porque eso fue también hecho con ese sentido por parte del BID, a una maestra de mucha que representa el colectivo, quizás de maestras trabajando en educación inicial, como es Chabela Ibaldi o María Elizabeth, como le quieran llamar. Y ahí generó un proceso de discusión a nivel territorial, a discusión con todos los maestros, con educadores, con los representantes del CSEPI en cada uno de los departamentos, con las instituciones, con los trabajadores. Y lejos de ser quizás perfecto, pero uno lo ve hoy y ve cómo refleja con un diseño, con un contenido, las bases de cómo debemos trabajar. Un país que apueste a mejorar su calidad, no puede avanzar si no garantiza las mismas oportunidades para los niños desde la inicia de la vida, sea desde el sector socioeconómico que pertenezcan. Y yo creo que unificar un marco curricular con los criterios comunes para los niños que vayan a la educación inicial del ámbito público, privado, que proteja a los más vulnerables, que vea a la familia como el primer centro y proteja y ayude a la familia desde el primer rol de educación, que recoja. Yo le contaba a un compañero que a veces es un compañero que desde el ámbito del INAHU me acerca material, que es Javier Yaume, y leo, porque siempre trato todos los días de leer, y me acercó una entrevista que le hicieron al maestro Soler hace mucho tiempo, donde destaca, y se las recomiendo, la importancia para un país que quiera avanzar en educación, en cohesión social, la importancia es que nuestro diseño curricular, entre nuestro diseño de las políticas sociales, garanticemos cuidados a los niños desde la primera etapa de la vida. Así que, como hija de maestra vinculada al sector de educación inicial, un reconocimiento a todos ustedes, y pongámonos siempre a buscar consensos que en nuestro país, nuestras familias, tenemos que lograr una cercanía entre las familias, los docentes, quienes estamos en la salud, y aprovechemos esta oportunidad que sea una base para continuar trabajando, y que nuestro país siga dando un salto cualitativo en garantizar oportunidades a cada niño y niña que nazca, y apoyando a cada familia desde esa etapa. Muchas gracias y un reconocimiento a cada uno de ustedes. No, no. Es que le digo, Mariela, que discúlpeme, que veo cantidad de rostros que no mencioné, y participaron muchísimo, pero sí, cada uno está contemplado, y creo que si uno ve quienes participaron, refleja a cada uno de ustedes, que está acá, en las páginas iniciales del libro. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Las excusas de la Ministra Arismendi, que hasta hoy de mañana tenía pensado participar, como saben a ella particularmente también por su profesión, quería estar presente, pero bueno, un tema de agenda en la tarde se le complicó y me tocó estar en su lugar. Para mí es un orgullo porque es parte de los productos que se hicieron en el marco del programa Uruguay Crece Contigo en la etapa anterior, como bien explicaba Cristina, y como varias cosas que me han tocado en este periodo, tener que mostrar y presentar, pero que tienen que ver con el trabajo que lideró Cristina en el periodo anterior desde Uruguay Crece Contigo. Particularmente desde el Ministerio de Desarrollo Social nos interesa remarcar tres puntos. El primero tiene que ver con un salto que tenemos que dar en este tercer periodo de gobierno, que tiene que ver con los saltos en los modelos, en los modelos de intervención y en los modelos de gestión. Claramente este marco curricular tiene que ver con eso, porque si uno mira las primeras páginas, la enorme cantidad de instituciones y de personas que trabajaron en este producto habla de cómo optimizar los recursos desde los distintos lugares. Por otro lado, cuando uno mira atrás todos los logos que hay, también tiene que ver con esto de pensar que la educación es un compromiso de todos, de todas las instituciones que estamos ahí, del INAU, del Mides, del MEC, de las instituciones educativas como la ANEP, como todos los que están en la parte de atrás, pero no por estar atrás queda menos importante, sino que justamente tiene que ver con el respaldo que requiere la implementación de un marco curricular como este. Lo segundo tiene que ver con que en ese trabajo en conjunto permitió poner los principios orientadores para la educación en una etapa de la vida que es vital, como decía Cristina, y que va a permitir unificar criterios desde distintas instituciones para la formación y para la regulación. Eso también es algo importante que tiene que ver con los modelos y con la calidad de la educación. Y por último, también en esto que planteaba Cristina, el reconocimiento a todos los que trabajan en la educación, porque ahora se viene el desafío, lo hablábamos con Mila, bueno, la presentación del marco curricular va a ser muy importante, pero sobre todo todo lo que viene después, que tiene que ver con la implementación, que tiene que ver con lo que se hace en el día a día en los centros educativos y lo que se hace día a día con los niños, con las familias y en la comunidad educativa. Entonces, el reconocimiento a cada uno de ustedes, el compromiso de todos los que estamos en este marco, porque a todos nos va a tocar parte de esta implementación. Y una de las cosas que uno también por otras trayectorias de la vida que le ha tocado trabajar con varios de los compañeros que están acá y recorriendo también las escuelas, también el reconocimiento de saber que un marco como este se implementa porque las personas que están todos los días con los niños y con las familias le ponen toda su pasión y porque tienen el convencimiento de que todos los niños tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y esto que tiene que ver con un marco curricular habla de la cuestión de la calidad en la gestión. Y esa pasión combinada con la rigurosidad profesional es lo que nos va a permitir tener una sociedad mejor y sobre todo darle un mejor futuro a nuestros niños. Así que el reconocimiento a todos y el compromiso de seguir trabajando juntos. En primer lugar, yo creo que este producto, como tal vez tantos otros estamos obteniendo hoy en nuestra sociedad, es el resultado de un proceso en el cual creo que todos hemos comprendido, pero además hemos tenido la sensibilidad de poner por delante la gente, en este caso los niños, a las instituciones, a las culturas y a la fragmentación que sufrían muchas áreas en nuestro país. Por tanto, debemos resaltar que productos de este tipo es porque existe un cambio cultural de forma de trabajo de los distintos profesionales que existen en nuestras instituciones y que tienen competencias claras y conocimientos claros respecto a diversas temáticas. Aquí abordamos este tramo de la niñez. Pero debemos reconocer en las distintas instituciones que han participado un acumulado que a lo largo del tiempo ha estado presente, pero ha estado distribuido en las instituciones y no ha tenido la capacidad de nuclearse. Por tanto, a las autoridades de las instituciones que han tenido la sensibilidad y la capacidad, tanto desde el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación, como también del INAO, de distintos organismos de orden social y, por supuesto, desde la ANEP. Seguramente existan otros espacios, otras personas y otras instituciones que a nivel micro han ido construyendo y aportando en el marco de hoy tener un documento de estas características. Por tanto, en primer lugar, resaltar la capacidad que hemos ido generando en estos tiempos de trabajar en forma interinstitucional, ubicando primero a la gente y luego detrás, fortaleciendo las instituciones y poniéndolas en camino y en favor de que algunas cosas en ese sentido realmente ocurran. En segundo lugar, la capacidad técnica, reconocer la capacidad técnica de las instituciones y de las personas que la componen para generar un documento de estas características que, como ya bien se dijo, va a ser un documento orientador, va a permitir tener horizontes comunes, va a permitir a partir de acá también una construcción distinta de todos los actores que tienen que ver y toman contacto con este espacio de nuestra niñez, para de esa manera seguramente encontrar mejores propuestas, mejores prácticas y también instrumentos que nos permitan a partir de ahí construir nuevas formas de vincularnos con los niños, de vincularse entre ellos y de también encontrar esos ámbitos que de alguna manera permitirán mejores posibilidades y oportunidades. En tercer lugar, el hecho de que para el Uruguay es un gran desafío hacer el esfuerzo de explicitar qué es lo que pretende de su gente. Entonces, el hecho de tener un marco curricular común en esta área lo que permite es eso, es tener expectativas claras, pautas claras que permiten orientar y direccionar el trabajo en este entorno. Este es un desafío para la educación toda. Bienvenido que el inicio esté dado en este tramo etario para de esa manera sí desafiarnos y continuar de aquí en más en los trabajos que viene desarrollando el Consejo de Educación Inicial y Primaria respecto a las expectativas de logro de tercero y sexto, el trabajo que se viene desarrollando por todos los consejos coordinados por Margarita Luazes respecto a los perfiles de lo que es la educación media básica y el avance hacia la educación media superior en el país. Es el inicio de un camino donde hemos, creo yo, decidido tener la capacidad de explicitar qué pretendemos de nuestra gente y qué pretendemos del tránsito de nuestra gente por esos espacios intencionales y planificados que hoy tiene nuestro país que denominamos en este caso puntual o particular educación. Por tanto, los principios que aquí se establecen, los ejes que orientan, claramente van a ser un estímulo no solamente para el trabajo con niños de 0 a 6 años, sino que claramente va a ser un estímulo para encontrar nuevas formas de construir en la educación en su conjunto. Agradecer a todas las personas que han participado en esto, reconocer la generosidad que siempre ha estado en las profesiones que tienen que ver con la educación y la formación de los niños y los jóvenes en el país, y aquí particularmente de los niños, y también comprometernos desde la administración a continuar respaldando a los equipos técnicos, los consejos y las personas que claramente hacen un esfuerzo más, más allá de su tarea habitual para encontrar juntos nuevos caminos de mejores condiciones de trabajo, de mejores oportunidades, en este caso para nuestros niños. Y bueno, y una vez más felicitar a las personas que han tenido la capacidad de organizar, orientar y generar la logística adecuada para obtener un material tan relevante como el que aquí hoy tenemos para nuestro país y para nuestros niños presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. En realidad esta es una tarde de fiesta. Es una tarde de fiesta porque la presentación de un marco curricular común para la primera infancia, es una tarea de todas y todos ustedes que tienen un gran compromiso con la educación, pero fundamentalmente con la educación inicial. Y en realidad con la doctora Cristina Lustenberg hemos compartido muchísimas instancias en las cuales siempre decíamos que el grupo 03 de un país donde nacen 47.000 niños por año debe ser un grupo que lo tenemos que tener absolutamente bien atendido. Nosotros en lenguaje de trabajo, porque cuando me tocó estar en salud, Cristina era nuestra directora de infancia, decíamos tenemos que poder lustrar 47.000 niños entre sus madres, sus padres, sus tutores, pero también entre la comunidad toda. Cuando decíamos no puede haber un embarazo no controlado, que la vecina no le diga, señora, usted está embarazada, se está controlando. También tenemos que lograr que cuando nace un niño, el barrio, la comunidad, los parientes, los amigos, se ocupen de cómo ese niño se nace frente a la vida. En primer lugar, ustedes al hacer un marco curricular común, han comprendido y nos han hecho comprender a todos que la vida de cada una de las personas es una sola. Y como es una sola, después del marco curricular común, se nos abren a todos y fundamentalmente a los que tenemos responsabilidades en la acción de gobierno, innumerables posibilidades. Esas posibilidades van desde los controles en salud hasta los controles efectivos y eficaces en tiempo del crecimiento y del desarrollo. Pasó el tiempo de que los pediatras controlaban solo peso-talla. Hoy, en realidad, el desarrollo psicomotriz, psicoafectivo de un niño es tan o más importante que el peso y la talla. Aunque también es responsabilidad de todos saber que debe controlarse todos esos parámetros. Pero después de tener una herramienta de trabajo tan potente, construida con la participación de tantos y tantas personas involucradas en la educación y motivadas por ellas que van desde los que ejercen la docencia directa hasta las sociedades científicas involucradas en el desarrollo de los niños, tenemos que decir que esta herramienta de trabajo es una herramienta de trabajo que debemos llevar a la práctica. Y que para llevar a la práctica esa herramienta, también debemos seguir enriqueciéndola y tomando acciones que vayan en conjunción con esta herramienta de trabajo. Estas acciones nos van a llevar a trabajar en normativas para este sector poblacional tan pero tan importante. Y esa normativa debe también ser construida entre todos, pero también debe ser una normativa única para los centros de educación inicial públicos y privados. Todos deben aplicar la misma normativa. El otro aspecto que también reflexionábamos y conversábamos con el profesor Mila es el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Información. Nosotros partimos en el país de un certificado de nacido vivo, pero después parece que cada una de las personas nace a la vida cuando ingresa a Uruguay Crece Contigo, vuelve a nacer cuando ingresa al CAIF, vuelve a nacer cuando ingresa a la escuela y termina de nacer, no termina de nacer, vuelve a nacer cuando va a secundaria y vuelve a nacer cuando hace los estudios terciarios. Y en realidad este trabajo nos demuestra que centrado en la persona, centrado en los grupos etarios, que es nuestra línea de vida, porque todos, aunque a algunos, a mi hijo le cuesta entender que yo fui bebé en algún momento, porque esas etapas de la vida pasan, pero todos los fuimos, y en realidad tenemos un único trayecto. Y una sociedad que quiera protegernos y una sociedad que quiera la igualdad y la justicia social, debe entender, no solo que cada uno de nosotros somos una persona única, sino que tenemos un trayecto de vida en el cual nuestras coordenadas sociales van a ser siempre las mismas. Por lo tanto, este trabajo tan interdisciplinario y tan bueno, nos abre la cabeza, nos incita a construir y elaborar nuevas herramientas que hagan que el tránsito de una persona vaya desde el nacimiento, por qué no decirlo, hasta la muerte, que es algo que debemos encarar todos. Pero sin lugar a dudas, a todos los que hoy acá estamos, nos toca pensar en el tránsito que va a ser en los distintos estamentos de la formación, de la educación, de la capacitación. Y bueno, tener una herramienta que nos permita conocer ese tránsito hasta la edad en la que el Presidente dice, tenemos que tener a un joven, a una joven en un centro de estudio de los 17 años, yo creo que comienza con esta excelente herramienta de trabajo que gracias a la voluntad, les voy a contar un secreto, de que cada vez que cuando yo trabajaba, Cristina, trabajábamos juntas, siempre le decía a Cristina que era una hormiga atómica, porque su capacidad de trabajo, de liderazgo y de ir más allá del problema nos hace entusiastas a todos. Y bueno, este es el resultado de esta mujer, de todas estas mujeres y de todos estos hombres que también siempre es necesario que nos acompañen en titánicas tareas como es la de hacer más feliz la vida de un niño entre los 0 y 6 años. Y después que a los 6 años tenemos un niño con madurez, con afectividad plena, con capacidad de ser feliz, no les quepa duda que hemos construido entre todas y todos un adulto que también va a ser capaz de ser feliz y vencer dificultades.